Te lo quito, te lo quito, te lo quito Te lo quito, te lo quito, te lo quito Ha visto que largo Hola Karina, Karina, Karina Mojica, Mojica, Karina Corina, Corina, Corina Corina, Corina Corina, Corina Otra vez, vale Ahora este es para Para Nailea Nailea Góngora que está Muy activa en el canal en este mes Gracias Nailea por todo tu apoyo Voy para allá Un momentito Espera que te lo quito, te lo quito, te lo quito Te lo quito, te lo quito Te lo quito, te lo quito Te lo quito, te lo quito, te lo quito Te lo quito, te lo quito, te lo quito 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 Te lo quito, te lo quito, te lo quito 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 Bueno mis corazones ¡Gracias! 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 Bienvenido al canal, como miembro Mi querido Knight XRX Gracias mi corazón por el apoyo Bienvenido Un placer estar aquí contigo Gracias mi corazón Esto es especial para ti, ¿vale? Knight R-X-R-X-R-X Hola, feliz Monserrat Olivares, ¿te dormiste? Oh my God Vaya, vaya, vaya Priestito, no sé por qué Pelean, pero Ah, no No te preocupes Gracias Ailina, bienvenida Hola, Alison A ver, voy a hacer un Voy a hacer un video para ti ¿Vale, Alison? Ok Con estos dos, ¿vale? Ay, soy, 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 soy es uno sonidos 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 ¡Suscríbete al canal!